Hola que tal señoras, espero que estén bastante bien, es como la cuarta vez que intento grabar esto, la verdad es que ya no tengo tanta práctica para poder hablar frente a una cámara y de hecho me pone bastante nervioso porque hace bastante no lo hacía, pero quiero abordar el tema rápidamente y quiero que entiendan como primer punto y quiero partir primero sobre esto para que muchos comentarios de odio se limiten a que entiendan que a mi el juego me encanta A mi Apex Legends es uno de los mejores juegos que jamás he tocado y he jugado videojuegos desde los 7, 6 años de mi vida Entonces Apex Legends es el juego más completo que existe en el mercado y es el mejor juego que existe en el mercado en cuestión de VR por la gran capacidad que es y que tiene este mismo juego Independientemente de mi opinión sobre el juego, si me gusta o no me gusta y quiero aclarar, tengo más de 7 mil o 8 mil horas en todas mis cuentas jugando este juego lo cual te puedo decir que el juego me gusta, no le había dedicado tanto tiempo ni cuando jugabas en mi profesión a algún otro videojuego no le había dedicado tanto tiempo a un juego como a este También obviamente tengo que agradecer a que Apex Legends me ha llevado a hacer cosas que jamás esperé hacer en el resto de mi vida He logrado hacer bastantes cosas en mi vida a base de los videojuegos y de eso estoy completamente agradecido Pero hay algo que tenemos que entender y que si nos sentamos a hablar de forma realista y madura tenemos que darnos cuenta que el juego de alguna u otra forma está en decadencia Y esta decadencia no es principalmente porque el juego no sea actualizado o porque los devs no metan más cosas en los juegos o porque no haya diferentes cosas para crear contenido, no Hay un punto principal por el cual Apex Legends de alguna forma va en decadencia o va en declive y no tiene absolutamente nada que ver en que si lo actualizan o no lo actualizan en que si meten contenido o no meten contenido El punto principal que quiero abordar para poder entender por qué este juego está en declive es el skill gap Para la gente que no entienda qué es el skill gap es esta brecha de habilidad que existe entre un jugador novato y el jugador de rango máximo, en este caso un predator Pongámoslo en este ejemplo como rookies y un predator Tenemos por excelencia que en un juego donde la habilidad y los disparos son muy importantes un jugador novato tiene que hacer 10.000, 20.000 cosas para poder eliminar a un jugador predator Este skill gap o esta brecha es bastante amplia en Apex Legends debido a la gran cantidad de tiempo que ha existido este juego sin cambios notores ¿A qué me refiero con esto? Es que desde el año 0 hasta el año 4, que estamos a punto ya de cumplir 4 años o 5 años con este juego debes darte cuenta que el juego o las personas que llevamos jugando en este juego desde el inicio tienes que darte cuenta que el juego es lo mismo desde ese tiempo simplemente se han abierto más oportunidades dentro del juego que lo han hecho cambiar a lo mejor un poco pero el juego es exactamente el mismo y esto es lo que hace que Apex Legends sea muy bueno que un juego no tenga cambios tan abismales El problema de esto es que cuando llegan nuevos jugadores a Apex Legends muy pocos jugadores se quedan primero que nada porque no tienen el tiempo para mejorar obviamente todos los jugadores que están en rookie pueden llegar a un rango predator si le dedican algo de tiempo el problema es que muchas veces no tienen este tiempo para poder llegar a ese rango y evidentemente van a estar siendo apaleados en diferentes partidas por jugadores que tienen mucha más experiencia que ellos y como todos sabemos un juego no vive solamente del lado competitivo la mayoría de los juegos competitivos o la mayoría de los juegos que están en el mercado sobreviven a base de las microtransacciones y tenemos que entender que las microtransacciones en un gran porcentaje o en una gran mayoría vienen por parte de jugadores casuales jugador casual es el que sale de la escuela, el que sale del trabajo a su casa, prende la consola, prende la PC y se pone a jugar unas cuantas partidas esos son los jugadores que le inyectan billete o dinero a un juego que lo mantiene a flote ahora que pasa si el número de jugadores casuales se empieza a reducir constantemente debido a que los jugadores con mayor experiencia obviamente espantan a esos jugadores evidentemente esto también es parte proporcional al SBMM que existe actualmente en Apex Legends en esta temporada hicieron un matchmaking bastante horroroso y es que de por si el matchmaking ya estaba algo raro en esta temporada vino a grabarse donde los jugadores de mucha más experiencia se encuentran juntos en un lobby pero obviamente el juego no manda solamente a jugadores de mucha experiencia ese lobby sino que también manda a jugadores novatos, jugadores que tienen cierto nivel o están comenzando a jugar el juego pero en este juego necesitas más de 3, 4, 5 horas diarias por 2 o 3 meses para poder hacer bastante daño o para poder jugar de mejor forma este juego porque es un juego muy difícil, no por nada es considerado uno de los VR más complicados que existen en el mercado y repito, no todos los jugadores tienen esa disponibilidad de tiempo para mejorar y poder igualarse a jugadores que obviamente ya tienen mucha más experiencia el skill gap o la brecha de habilidad que existe es lo que hace que limite que Apex Legends pueda crecer o llegar a más jugadores cuando salen las nuevas temporadas contratan a muchos influencers para poder mostrar el juego y muchos influencers hacen que el juego sea jugado por más personas pero sabes cuánto tiempo tardan esas personas en dejar el juego? semanas o meses y se ha visto en muchas estadísticas de Steam y diferentes plataformas de conteo de cuántos jugadores juegan al inicio de la temporada y cuántos jugadores juegan luego a la mitad de la temporada no es porque no haya contenido, no es porque la gente se aburra en parte, muchos jugadores que son veteranos se aburren de eso en primera instancia creo que también de alguna u otra forma las personas se retiran del juego porque el juego es bastante difícil y a eso le sumas que juegas contra jugadores que son extremadamente habilidosos evidentemente la gente va a salir corriendo porque a nadie le divierte un juego donde no puedas ganar una partida a nadie le divierte un juego donde no entiendas las mecánicas a nadie le divierte un juego que te salga un octane enfrente y se mueva a 10 mil kilómetros por hora y tú no sepas ni siquiera cómo hacerlo eso de alguna u otra forma limita la cantidad de jugadores que obviamente están jugando el juego por otra parte hay otro punto muy importante y es que el uso del control o el uso de un periférico está haciendo que muchos jugadores dejen de jugarlo antes yo me acuerdo que había muchísimas posibilidades de configuraciones para poder utilizar y era algo más equiparable y viable el poder jugar con diferentes configuraciones tanto de control como de teclado y ratón ahora literalmente el 80 o el 70% de jugadores son jugadores de control y vaya yo no me quejo yo desde que llevo jugando Apex llevo jugándolo con control aprendí mouse y teclado pero regresa al control evidentemente porque ocupa mucho menos esfuerzo jugar con control pero eso también limita que muchos jugadores vengan de otros juegos que jueguen con mouse y teclado porque sabemos que la comunidad de mouse y teclado es bastante fuerte en los videojuegos vengan a probar el juego vean que está lleno de controles y evidentemente no puedan contra el aim assist tienen que retirar te pongo el ejemplo otra vez y te hago otra vez entender esta parte llega un jugador nuevo de otro videojuego que a lo mejor tenga el mejor aim del mundo pero las mecánicas de Apex Legends con el control las mecánicas de movimiento son muy difíciles de aprender hasta con un teclado y en un ratón en lo que este jugador aprende a dominar esas mecánicas va a pasar un mes o dos meses siendo puré de papilla para jugadores de control que están jugando 4-3 clásica o 4-3 lineal que son sensibilidades que nosotros conocemos muy duras pegan como padrastro borracho y eso también hace que de alguna u otra forma los jugadores abandonen el juego o se retiren a mitad de temporada o en un tercio de temporada a lo que voy con todo esto y a lo que quiero decir con todo esto es que el juego está en decadencia o en declive no porque no hayan actualizaciones constantes en el juego es que el juego ya llegó a un punto que es demasiado difícil jugar es demasiado difícil crear contenido es demasiado difícil jugarlo en verdad llega un punto donde las partidas ya no son divertidas sino que todas las partidas públicas se vuelven un torneo de 5 mil dólares cada que la estás jugando porque los jugadores son extremadamente buenos ahora al momento de jugar y obviamente esto pasa porque el juego tiene bastante tiempo y porque la comunidad o la gente que lo está jugando es gente que ha jugado desde la temporada 0 o temporada 1 yo creo que todos hemos tenido esta relación tóxica con Apex que nos vamos pero luego regresamos porque el juego es excelente yo creo que es uno de los juegos que más disfruto jugar hasta cierto punto porque es muy complicado y muy difícil a mí me gusta el tryhardeo me gusta que la gente sea buena pero para crear contenido, para hacer videos no creo que sea tan viable y también para pasártela bien una tarde o una noche después de tu trabajo tampoco es viable porque si en el trabajo te estresaste llegas a jugar Apex Legends y seguramente te da diabetes de tanto enojo que haces no solamente contra los jugadores que te encuentras sino que el emparejamiento hace que si tú eres un jugador regular te empareje en tu equipo con dos jugadores que son extremadamente malos ahora hablemos del apoyo a la creación de contenido en jugadores de habla hispana no solamente en México o en Latinoamérica sino también en España y obviamente en creadores de contenidos mucho más grandes vamos a hablar que el apoyo de todos estos creadores de contenido se ha habido disminuido a menos que el video no sea una reacción los creadores de contenido tienen que estar reaccionando a videos que no son ni siquiera de ellos para que estos videos puedan alcanzar bastantes vistas y eso no está del todo mal de hecho es una estrategia para poder generar vistas en los canales pero esto se habla también del muy poco contenido hispanohablante que se consume en la actualidad de Apex Legends porque ahora lo que más se consume es estar viendo a los profesionales haciendo cosas de profesionales y evidentemente en Latinoamérica no hay tantos profesionales y los que hay no son siquiera tan conocidos como los pros de Estados Unidos de hecho me conocen más a mí que a jugadores que son 60 mil veces más buenos que yo que son jugadores extremadamente buenos y profesionales que han jugado en LANs y han jugado en equipos profesionales han ido a jugar a Polonia han ido a jugar a Londres a las diferentes locaciones donde se han llevado a cabo las LANs y obviamente eso no es culpa de la gente es simplemente que el contenido hispanohablante no es tan notorio como el contenido pues estadounidense y eso está bien ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿estoy dejando el juego? no, lo voy a seguir jugando porque es un juego que me apasiona ¿seguiré subiendo videos del juego? tal vez sí, tal vez no no lo sé porque en lo principal no quiero llegar a la parte de recurrir solamente a reacciones para que ustedes vean mi contenido de hecho si ustedes se ponen a revisar mis últimos videos que he hecho mis últimos 6, 7, 8, 9, 10 videos se van a dar cuenta que mi calidad de edición ha aumentado bastante porque he estado tomando cursos y he estado preparándome para poder editar obviamente no soy el mejor editando pero todo lo que ven en el canal lo he hecho yo con mis manitas obviamente no soy el mejor esa es la clase de contenido que me gustaría crear en este momento no sea de Apex o de otro tipo de contenido o de otro tipo de videojuego pero en este momento es lo que a mí me gustaría hacer y como ustedes saben en mi canal yo siempre lo he enfocado el poder ayudarlos el poder traer consejos el poder traer estrategias el poder analizar a los pros pero de alguna u otra forma si el juego no lo juego con tanta regularidad yo no voy a poder estar tan al corriente ni de las armas que se usan ni de los posicionamientos ni de toda esta clase de información que debería estar en mi cerebro para poder yo transmitírselas a ustedes creo que desde hace mucho dejé de hacer la guía de cómo llegar a Predator y eso es principalmente porque dejé de rankear por ese rango Predator hace mucho tiempo se me juzgó y se me criticó porque decía yo que solamente podía ser guías de Predator y era eso porque era el único hispanohablante que llegaba a Predator y hacía videos no todas las personas se tomaban la molestia de hacer un video explicándole a sus seguidores de cómo poder llegar a Predator en diferentes plataformas yo me tomaba ese trabajo para poder hacerlo dejé de hacerlo evidentemente porque dejé de llegar a Predator siempre he creído si quieres que te enseñe medicina un médico te lo tienen que enseñar quieren que te enseñe contaduría un contador te lo tiene que enseñar quieren que te enseñe en arquitectura un arquitecto te lo tiene que enseñar entonces no puede venir un plata a enseñarte cómo subir a Predator y no es por mala onda simplemente porque siempre he tratado de ser como muy verazca en la creación de contenido voy a enseñarles algo que yo sé hacer ahora si no juego el juego con tanta regularidad evidentemente esas guías ya no van a poder estar ya no voy a poder traer consejos ya no voy a poder traer diferentes estrategias porque no voy a estar jugando el juego constantemente debido a que por más que se juegue el juego el juego necesita demasiadas horas simplemente para mantenerte en un nivel medio o normal el juego necesita que le dediques bastantes horas si quieres estar en un nivel constante para poder estarle otorgando a tus seguidores ese conocimiento y yo no tengo el tiempo en este momento debido a mis proyectos como ustedes saben mi madre se encuentra enferma de cáncer entonces ya salió de su primer tratamiento queda uno ya no regresó el cáncer les agradezco mucho todos los mensajitos en este momento estoy enfocado en otras cosas que no puedo dedicarle al juego 8, 9 horas 10 horas diarias a veces si me siento y hasta que vuelo a culo no me levanto pero hay otras veces que no toco el juego por 2, 3 días y a veces cuando juego constantemente juego un día juego dos días juego tres días juego cuatro días me desaparezco y dejo de jugar una semana o 15 días porque en verdad es demasiado estrés el estar jugando constantemente el juego por la cantidad de tryhardeo que este mismo juego te pide el juego está de alguna u otra forma en decadencia para la gente que principalmente lo juega pero creo que también este mismo juego a pesar de que es uno de los mejores y reitero el juego me encanta creo que es uno de los mejores juegos para poder ver en torneos y para poder ver a profesional yo creo que en algún punto voy a partir a empezar a hacer análisis de profesionales y no tanto de lo que yo hago sino de lo que otras personas hacen debido a que yo no tengo ya el tiempo para estar jugando pero si tengo el tiempo a lo mejor de sentarme y ver tres cuatro horas de videos de profesionales analizarlos y crear un video con una muy buena edición y un buen contenido aparte de una buena adicción y traérselos a ustedes de alguna u otra forma ese es el giro que le quiero dar al canal y también me quiero enfocar en otros juegos no voy a dejar Apex Legends porque la verdad es que todos tenemos una relación tóxica con este videojuego a pesar de que estos son los hechos y es lo que está pasando actualmente en el juego pero Apex Legends es un juego bastante divertido y es por eso que vengo de alguna u otra forma a expresarles a ustedes que algún tipo de contenido que se hacía como el configuraciones como llegar a cierto rango como llegar de Rocky a Master tú solo como de cómo jugar sin equipo se van a ver un poco más limitados o creo que van a ser nulos en el canal en este momento debido a que ya no voy a jugar el juego con tanta regularidad seguiré haciendo videos de Apex Legends y tengo grabadas algunas que otras cosas todavía aquí en la computadora y que tengo que meterle un poco de coco al guión y un poco de coco a la edición pero que luego espero subírselas para que ustedes también las disfruten muchas personas me han escrito de hecho el día de antiero ayer hice stream y habían como 100 personas viéndome después de no hacer tanto tiempo stream y me dicen cheto por favor regresa que no sé qué el problema de hacer streams es esto mismo que les reitero van a estar viendo a una persona morir constantemente contra predatores porque el skill based matchmaking que a mí me pone es contra gente extremadamente buena y es muy complicado sacar buenas partidas que aparte mi contenido jamás se ha enfocado en buenas partidas pero yo a vez de disfrutar el juego me estreso más de lo que lo disfruto entonces voy a mejor no streamear tanto Apex Legends por otra parte el único juego que yo siento que me divierte mucho en este momento es Call of Duty y no es porque voy a dejar Apex por Call of Duty sino porque yo si puedo llegar del trabajo sentarme jugar 3, 4 horas de Call of Duty y no me estreso porque no ocupa ser el mejor del mundo para poder hacer una que otra kill que tengas un poco de conocimiento del mapa las armas que se están usando en ese momento y un poco de entendimiento en cómo se dispara un arma evidentemente el juego es un poco más viable en Apex tienes que saber de los Super Glides los Wild Jumps los Mantle Jumps el Super Glide con Tapstrafe y muchas cosas que tienes que saber para poder jugar decentemente este videojuego aparte de poder utilizar las habilidades de la leyenda en el momento preciso aparte de cuándo no usarlas aparte de qué hacer si te usan cierta habilidad cómo conterearla y muchas cosas más que obviamente hacen que este juego a pesar de que es estresante lo haga bastante emocionante y es por eso que es bastante divertido ver en torneos en pocas palabras y para hacer el resumen de estos creo como 15 minutos de video es que el juego está en cierto punto donde es muy complejo de jugar pero es bastante divertido de ver entonces empezaré a destinarme contenido a más contenido visual de otras personas tratando de hacer análisis y agregándole mi semilla para que el video sea mucho más entretenido que estarme enfocando en querer sacar partidas en querer enseñarles que armas funcionan en querer darles consejos cuando al final de cuentas no estoy jugando el juego con tanta regularidad yo sé que el video estuvo bastante largo al final de cuentas puede ser que no entiendan el objetivo de este video porque no es un hasta luego o es un hasta pronto del Apex Legends es simplemente que a lo mejor empiece a variar un poco el contenido con otros tipos de cosas a lo mejor que no sean de gaming y de hecho como no veo la forma de crear contenido constante en Apex Legends me acabo de abrir un canal simplemente para subir lo que son resúmenes de anime porque eso sí lo veo bastante veo 3, 4, 5 capítulos diarios de anime mientras estoy haciendo otras actividades entonces esto sí lo voy a estar haciendo en otro canal por si quieren ir a apoyarme por allá se los agradecería bastante todavía no subo ningún video porque estoy esperando que acaben algunos animes que están ahorita en emisión para poder subir los resúmenes pero creo que también voy a enfocar mi energía en ese proyecto el canal de Electrocheto no va a estar abandonado voy a seguir creando contenido e intentaré poner mi mayor esfuerzo para seguir creando contenido y obviamente siempre voy a intentar traer lo mejor para ustedes lamentablemente las guías y las cosas que los hacían mejorar a ustedes por parte mía pues ya no van a existir pero obviamente traeremos contenido de jugadores que son mucho mejores que yo y que evidentemente podemos aprender mucho más de ellos espero que este video les haya aclarado algunas dudas de por qué hago ciertas cosas o por qué no hago ciertas cosas tener esta comunicación con ustedes es bastante buena y retroalimentenme aquí abajo qué es lo que piensan acerca de todo mi punto de vista el juego me encanta me fascina pero de alguna u otra forma no es escalable 5, 4 años de lo mismo es muy complicado hasta este punto estar creando contenido y aparte en Latinoamérica no es un contenido tan visto les pongo un ejemplo uno de los canales que más veo por así decirlo es infinito y que tiene muy buenas reproducciones para la cantidad de suscriptores pero es porque es contenido de gringos que el señor hace un trabajo increíble por estar recopilando todo eso ¿saben? y si se ponen a dar cuenta los videos con más reproducciones son videos de enfrentamientos entre mexicanos y entre gringos entre mexas no hay tantas reproducciones y eso pasa porque a la gente de Latinoamérica no le interesa tanto el contenido hispanohablante así que pues nada en pocas palabras los amo mucho esténse pendientes del canal les dejo el otro link aquí en la descripción por si quieren ir a apoyarme y les mando un beso en la cola me gustaría que dejaron aquí en los comentarios que piensan acerca de todo esto que acabo de decir les mando un besote nos vemos y les mando un beso